Falleció el pastor Rafael Pérez, líder de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Central de Barranca Bermeja, ubicada en el Parque Infantil, un hombre cercano a los medios de comunicación, quien dirigía espacios de fortalecimiento espiritual y que por años, desde Enlace Televisión, iniciaba el Día de los Barranqueños compartiendo la Palabra de Dios. El pastor Rafael será recordado por su compromiso y entrega a la comunidad y a la oración. Agradecerles el fallecimiento de nuestro querido, llamado pastor Rafael Pérez, que falleció en el día de hoy. Una persona que se destacó por el servicio, un hombre que entregó parte, mucha parte de su vida, a servirle a Dios en esta ciudad y a la comunidad barranqueña. Una persona reconocida por sus valores, sus principios, quien no escatimó en predicar el Evangelio y de llevar y de presentar a Cristo como la esperanza para la ciudad de Barranca Bermeja. Así lo recuerdan sus allegados, como un hombre íntegro y gentil, que entregó gran parte de su vida a servirle a Dios en esta ciudad, siendo prudente y consejero de quienes a su iglesia le seguían. Enlace Televisión expresa sus más sentidas condolencias a su familia y a los miembros de la iglesia. Su cuerpo permanece en velación en la iglesia cuadrangular central.